Las exportaciones de Bolivia superan los 9.900 millones de dólares El registro más alto de los últimos tres años El presidente del estado, Luis Arce Catacora, informó que las exportaciones de Bolivia a noviembre del 2021 superaron los 9.900 millones de dólares El registro más alto de los últimos tres años, con un superávit comercial mayor a 1,7 millones de dólares El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, sostuvo que la buena política exterior comercial permitió a Bolivia batir un récord de exportaciones en la gestión 2021, prevista hasta diciembre, con 10.000 millones de dólares Las exportaciones llegarán alrededor de 10 millones de dólares Es una cifra que no se alcanza desde el año 2014 Vamos a batir un récord después de muchos años en exportaciones Y eso, además de todo, nos deja una balanza comercial positiva de 1.500 millones de dólares Después de 8 años que no teníamos un saldo positivo para nuestro país Es un logro increíble Y es que no solo se registró un crecimiento en el valor de las exportaciones sino que también se incrementó el volumen de las mismas También se tiene muy en cuenta que Bolivia obtuvo reconocimientos internacionales por la calidad del cacao boliviano que permitirá su exportación a mejores precios Y esto abrió nuevos mercados Como también el vino, que está abriendo nuevas puertas a las bebidas bolivianas y a lo hecho en Bolivia ¿A qué crees tú que se deba esta alza en las exportaciones? ¿Serán gracias a las excelentes relaciones con Perú? ¿O será que el mundo se dio cuenta que lo hecho en Bolivia es un producto internacional? Déjame tu opinión en los comentarios Dale like si te gustó el video Compártelo con tus amigos Y suscríbete Para que esta pequeña comunidad siga creciendo